En la provincia de Tierra del Fuego existen solamente dos casos de COVID que están en tratamiento y controlados. Por eso las autoridades permitieron la libre circulación desde hace ya unas jornadas. Hoy el objetivo del Ministerio de Salud, conjuntamente con la policía, es poner toda la atención en aquellos que llegan desde Córdoba o Buenos Aires a través de los vuelos humanitarios, sanitarios, que se hacen al aeropuerto de la ciudad capital. No solo en el protocolo para regresar a sus casas, sino también en que sean cumplidores estrictos de la cuarentena de 15 días. Desde la policía se está realizando un trabajo mancomunado con el área de salud, donde se recorren estos domicilios de estas personas, obviamente con el afán de controlar que se encuentren en sus domicilios, y que cumplan con esta cuarentena, que en principio son de 14 días, donde deben permanecer en caso de que se active el virus. Pero, no obstante, hemos tenido que intervenir en algunas situaciones donde se han detectado casos, donde el personal policial ha acudido a los domicilios y, bueno, no se ha encontrado. Ante esto hay que iniciar las actuaciones correspondientes, porque estamos en una pandemia y hay que ser responsables. Atento a eso, se inician las actuaciones y se elevan las constancias de la justicia provincial. La gente llama, les advierte ante alguna situación de este tipo. Hemos tenido comunicaciones de algunos vecinos que nos alertan de esta situación y, bueno, acude el personal policial, verifica fehacientemente esta circunstancia y se inician las actuaciones a través de un informe.